Y bueno, pues ya está con nosotros el doctor Alfredo Santillana. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Él es médico veterinario zootecnista, que es el nombre correcto, ¿no? Todo el nombre del título. El nombre completo. No, pues estamos súper felices que estés con nosotros aquí en Radio Fórmula, porque hoy es el Día Mundial del Perro, mi queridísimo doc. Sí, el Día Mundial se festeja como todo 21 de julio, pero no hay un día exacto como tal. Esto se dio por la gente que empezaba a festejar tanto al perro y querían una fecha y querían una fecha. Es que últimamente siento que los humanos estamos... Bueno, siempre los perros han sido el mejor amigo del hombre, eso es un hecho, pero como que últimamente hay toda una ola de humanos queriendo humanizar al perro o perros humanizando humanos. Creo que los dos. Los dos, doctor. ¿Qué es lo que ves? Entonces, hijo, nos llevan a la clínica bastantes especies. La verdad es que vemos a una silvestre de aves, hurones, erizos, conejos, cuyos. Pero el perro es básicamente el animal. El perro siendo el número uno, ¿no? Yo creo que es la mascota preferida de todos, ¿no? Yo creo que es la que nos ha acostumbrado a la sociedad, porque prácticamente la sociedad es la que nos va arrimando a qué especie nos vamos a ir teniendo a casita, ¿no? Y además, ya que hablamos de especies, estamos ahorita como en temporadas, ¿no? Porque hace unos años era el pastor alemán. Tienen moda. Luego el Rottweiler, ¿no? Hay moda de raza. Ahorita los pitbull y los chiquitos, ¿no? Pues ahorita regresa la moda del schnauzer. Del schnauzer, fíjate. Y hay como muchos mitos en torno a tener una mascota, ¿no? Uno como que los quiere tenerte, sirven de compañía, hay gente que los recoge. Yo tengo tres perritos adoptados, ¿no? No tengo ninguno de raza y son muy amorosos y todo. Pero hay muchos mitos y realidades ahí en torno a las mascotas en casa, a los perros específicamente. Sí hay muchos mitos, pero también yo creo que aquí es el hecho de que las familias ya no son de la pareja y un niño ahora son la pareja y un perro o dos perros, ¿no? Ya casi la juventud. Se está reemplazando como esa parte. Sí he visto y la verdad es que a cierta edad ves que muchas parejas dicen, no quiero hijos, pero quiero perros. Bueno, también, ¿no? Hay mujeres que no quieren hombres y no quiero perros. Mejor prefiero un perro. Esos son más leales, caray. Dame los datos. Son más leales, son más leales. Son más leales. Eso es un 100%. Sí, aquí es esa parte, ¿no? Que la juventud de ahora ya no quiere tener hijos. Ahora son los perros, los gatos, incluso peces, que en su momento llegó a ser una ola muy buena de comercio. Pero bueno, la verdad es que sí hay una cierta salubridad que tienes que tener y una cierta disposición para cuidar también la salud del humano, ¿no? Y del perrito también. Como cada vez nos estamos adentrando más a tener a la mascota, ya no se habla de mascota, se habla de animales de compañía, nos estamos adentrando a tener esa mascotita o ese animalito como parte de la familia. Entonces, un perro, pues ya tú lo tienes acostándote contigo aquí al lado, o lo traes al gato aquí en la cabeza. Y casi ya todo el tiempo estamos hablando de que el perro ya se vuelve el perrijo o el gatijo, ¿no? Aquí los mitos y realidades siempre van a ser si es adecuado que yo me acueste con mi perro o con mi gato. Yo les voy a decir, puede ser algo atrevido siempre y cuando el perro esté con sus vacunas, sus desparasitaciones, sus daños rutinarios. ¿Cada cuándo se tiene que vacunar a los perros? ¿Cada cuándo se tiene que desparasitar? Lleva su calendario de vacunación dependiendo también a la zona en la que vivas, las enfermedades que se encuentren alrededor de lo que es tu domicilio y eso va a ser el calendario de vacunación respecto a tu médico veterinario. Normalmente un cachorro se lleva cuatro a cinco vacunas en lapsos de 15 o 20 días cada una y en adultos a lo mucho se llevará la vacuna anual, bordetela y yardiasis, que es la que se están poniendo ya ahorita. Entonces siempre y cuando estén vacunados los perritos pueden estar tipo en la cama y demás y no representan un riesgo. Hijo, ok, a ver. Dime que sí, porque yo me duermo con mi perrito. Si me preguntas a mí como médico veterinario yo te voy a decir no. Si me lo preguntas como persona, pues oye, ¿qué culpa tiene el perrito en el piso? Pues subele a tu cama, siempre y cuando esté bañado, esté desparasitado, esté vacunado hasta el día. Ok, ¿qué pasa si no está vacunado, si no está bien bañado y todo esto? Muy buena pregunta. Todos hemos visto al perro qué es lo que hace. Se lame anos, se lame genitales. A veces huele popó, come pastos donde habían heces o orines de los animalitos y llega a tu casa y trae bigotes, el bigote lleva a todos los bichos ahí y va al besito y tú del besito a la esposa o a quien sea, a los hijos. Imagínate el contagiadero de miles de enfermedades que se tienen, ¿no? Entonces, sí es importante eso. ¿Qué has visto, doctora, en humanos de que se hayan contagiado, se hayan enfermado? Mira, yo realmente lo único que he visto así fuerte, yardiasis. Las yardias es un parásito, una coccidia que viene en distintas partes con agua. El perro pues toma agua de lluvia, se come el pasto y de ahí viene que tenga el perrito diarreas, diarreas con sangre, que son muy comunes. Y pues el perro se lame, se lame el ano porque pues obviamente siente irritación, siente algo ahí. Imagínate el bigote lleno de popó con yardias. Entonces llegas tú, ay, bonito, besito, y acá a veces hacen, no es mala onda, nosotros lo hemos visto, meten la lengua dentro de la boca del humano y uno dice, ay, se le fue la manita, ¿no? Y al rato estamos enfermos de la panza porque traemos cólico, porque traemos diarreas, vamos al médico, tomo una pastilla y eso es algo malo porque tenemos que asistir al médico para que nos diga si estamos con un problema de yardia o no. O sea, si eres muy amoroso con tu perrito, tu perrita, yo lo entiendo perfectamente, pero acudan al médico, sí decirle que pues tienes un animalito y tu tipo de relación con tu animalito también. Es muy, muy cercana la relación. Otro de los mitos y que yo creo que es algo importante señalar, que cada vez que estamos metiéndolos más y más a la familia, pues están comiendo de todo. Y es lo peor que podemos hacer. El perro no está hecho para comer de todo. El intestino del perro es un poco más lento, un poquito menos sofisticado que el de nosotros. Y pues obviamente cada que le damos una dieta distinta, pues va a tener un problema. Una reacción diferente. Sí, claro. Doctor, ¿es cierto que hay perros diabéticos o es un mito? Los hacemos diabéticos. ¿En serio? Genéticamente. Sí, los podemos hacer diabéticos. Sí, claro. Genéticamente el perro ya trae indicios, incluso el gato también, hay indicios de que ya se hacen diabéticos. Pero pues nosotros estamos acostumbrados a darle que el pancito con azúcar. Que paleta. Lo que se va cayendo, ¿no? O sea, así estás comiendo. Ay, se cayó un pedacito. Hay unos que ni siquiera, sí, hay personas que ni siquiera quieren limpiar. Dicen, ah, pues que se los coma el perrito, ¿no? Muchos lo hacemos. ¿Quién no? Ay, ya sobró esto y lo tiramos al piso, ¿no? Sí, sí. O, ups, se me cayó para que no me llore, ¿no? El niño, que es muy común, estamos comiendo y el niño, pues es el buena onda que le invita de comer al perro, ¿no? Y te va que el pedacito de algo. Sí. Y es el que lo hace o gordo. Hay que tener cuidado, entonces. Sí, porque los hacemos gordos. Primero, la obesidad. Y eso es algo muy importante. El perro ahorita está sufriendo muchos problemas de obesidad. Y segundo, lo estamos haciendo diabéticos. Así es. ¿Qué hay de cierto con el chocolate y los perros? Es muy cierto. El chocolate, hay un ingrediente que se llama teobomina. Es una de las cuestiones que a nosotros nos causa daño, pero al perro sí. De entrada, son diarreas o vómitos con sangre, vómitos impresionantes. Y lo que cuesta mucho trabajo quitar es cuando se va al sistema neurológico. Se asimila en el sistema nervioso y provoca convulsiones de por vida. Y se puede morir, ¿verdad? Con consumo de chocolate. Es que no todo lo que los humanos comemos está hecho para los animalitos. Creo que eso es un punto súper importante. ¿Cuál sería como la dieta ideal de un perro, entonces? Hijo, ok. La dieta ideal siempre va a ser la comida fresca, carne fresca. En vida natural, ¿cuántos no hemos visto que el perro se come un ave o se come algún animalito por ahí que murió fresco? Fresco y se los comen, pero no se comen los huesos. Es algo que también es error darle huesos al perro. El hueso no se lo... ¿Sí se pueden morir? Pues es que el hueso puede astillar incluso... Sobre todo el de pollo, por ejemplo, puede perforar su... El esófago, el estómago. Sí, claro. Entonces estamos en un error. Híjole, es que yo no entiendo en qué momento... ¿Te acuerdas de que había unas caricaturas con los perritos y el hueso? Y yo no entiendo en qué momento todo el mundo ubica los huesos... Los huesos son de los perros, ¿no? ¿Qué mal estuvo eso? Es la vieja escuela. La vieja escuela antes. ¿Cuántos? Yo te apuesto que muchos de los que nos están viendo decían... Es que yo sí me acuerdo que yo les daba... O mis abuelitos les daban huesos con menudencias, que es lo que todo mundo decimos. Menudencias. Las viseritas o las patitas de pollo, los pescuesitos. Y yo hasta yo me acuerdo, no se enfermaban los perros. Yo me acuerdo que ni los llevamos al veterinario. Yo era que soy veterinario y digo, mejor vengan y tráiganos. Sí, pues no lo llevamos y es un error. No, pues te enteras además de cada cosa, ¿no? Con todo esto. Pero las croquetas... Hubo un tiempo que decían, no, no, no. Un perro solo debe de comer croquetas. Ok. Ahorita la tendencia... Y también es un mito y espero que los que nos están viendo... Y yo sé que me van a atacar mucho de esto. El famoso barf. El famoso barf son ahorita unos alimentos tratados que tú puedes darle ciertas vísceras al perro. De verdad, el perro no está hecho para las vísceras. Está mal todo eso. Tampoco son vísceras crudas. Tienen que llevar un proceso de calor. Entonces, ¿qué es mejor? Yo no digo que mejor sean las croquetas porque también me voy a meter un gol. No es que sean buenas las croquetas porque podemos dar un alimento bien balanceado de comida casera. Pero hablamos de balanceo. Y bueno, esto se relaciona mucho con algunos temas que hemos visto aquí en el programa Consulta Saludable. Hay que informarnos porque somos lo que comemos y desgraciadamente aquí también se traduce en que también nuestros animales son lo que les damos de comer. Los que les damos. Y si no aprendemos a comer nosotros, pues menos hecho. Sí, ¿no? Entonces, ese sería importante para todos los que nos escuchan y los que también nos están viendo por redes. Pues eso. Si quieres un animalito, pues también informarte. Sí, informarte de lo que implica para tu salud. Informarte de lo que sí se le puede dar, lo que no. Y también cambia por razas, ¿no, Doc? Yo creo que aquí lo más importante, y creo que todos lo deberíamos de pensar antes de adquirir una mascota. Primero acercarte a un médico veterinario que te pueda decir, oye, tengo la intención de adoptar un perro de tales dimensiones para saber si es acorde a mi casa, acorde a mis tiempos. Porque aquí en Cancún sabemos que nadie tiene tiempo. Todo el día el perro está encerrado. Pero tener en cuenta todo eso antes de adquirirlo. ¿Y quién hace eso? Yo no conozco a una persona que haya dicho, mira, de acuerdo a mi estilo de vida, voy a preguntarle a mi veterinario, oye, ¿qué simple está lo que está diciendo el doctor? Porque la verdad, te digo algo, toma dos minutos sacar una cita. No, agarras el de moda. Y un perro es siete años de vida, ¿no? ¿Cuánto viven, más o menos? No, promedio es de trece. Yo tengo uno de quince. Pero imagínate, son trece años, quince años que se la vivieron encerrados en la casa, a veces con el aire acondicionado cuando estamos. Porque si no les dejamos a poco, son los que le ponen el ventilador. Y si no están en el patio trasero muriéndose de calor y vienen los golpes de calor, que estas son las primeras causas de muerte. Entonces, sí es importante informarse si tengo el tiempo y las dimensiones para la mascota. Y la salud, ¿no? También la salud, porque también los perritos requieren que caminen, ¿no? Porque mucha gente los tiene, como tú dices, para llenar algún hueco emocional y los tiene ahí con ellos todo el día como si fueran sedentarios cuando un perrito bebé necesita salir, necesita correr, ¿no? Fíjate que esa es una muy buena cuestión que hay que puntualizar. Hay gente que no nada más es para la cuestión emocional. También tiene que ver que rescatan animalitos que ya están viejitos, que tienen alguna enfermedad y que qué buena onda, qué padre. Si tienen el tiempo, tienen el dinero, porque a veces se involucra a un perro enfermo. La disposición en todos los sentidos, ¿no? Entonces, esa parte, ponerle un poco más de atención a si tengo el dinero, si tengo el espacio. Y tercero, si tengo el corazón para atenderlo. Claro, claro, porque definitivamente el tener un animal en casa, el tener, ahora sí que un hijo más, como dicen muchos, muchos radioescuchas, que estoy segura como yo, aman a su mascota, pues sí requiere un cierto compromiso económico, emocional, físico, ¿no? Y también esta parte de educarnos, educarnos creo que es elemental, doctor. Creo que la mayoría de las personas no pensamos en la educación antes de comprar o adoptar un perrito. Doctor, ¿cuáles serían, ya para terminar, porque el tiempo se nos está acabando, ¿cuáles serían como que los puntos importantes que como dueños de mascotas debemos de tener en cuenta para no enfermar nosotros? Digo, independientemente de los cuidados para el perro. Pero, ¿cuáles serían así como los focos rojos que tendríamos que poner atención para no regarla en nuestra salud? Ok, lo primero, y creo que es lo más importante, si tienes niños, pues que convivan y lavarse las manos. Es importante lavarse manos y cara, si nos lavieron la cara. Dos, como adultos, a veces no tenemos los hijos, pero tenemos a los perrijos. Entonces, igual, lavarnos y no estar más como adultos y estarle dando cualquier cosita porque los vamos a enfermar. Es importante ir con el médico veterinario y decirle, oye, yo le puedo ofrecer tales cosas porque es lo que yo como y de lo que yo como también no quiero perjudicar a mi perrito. Entonces, es informarnos todos acerca de la condición del perro, las posibilidades de enfermedades de esa raza, si es que tuviera una raza y si no, definir qué opciones tiene ese perrito o perrita para tenerlo bien y a gusto con nosotros. Y lo más importante, creo que lo más importante, que acudan al veterinario. Perfecto. Muy bien. Muy bien, pues. Sí, yo creo que ese es un tip básico y prioritario, pero no nada más cuando tengan un perrito, sino que antes de adoptar o comprar un perrito, acudan para, como dice el doctor, hacer como ese tipo de checklist para ver qué raza. Claro, y cómo se calificamos, ¿no? Para tener un perrito. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Muy bien, doctor Alfredo Santillana, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues si usted tiene una mascota, tiene un perrito, bueno, pues hoy invítele. Ahora ya hay postres para perros, ¿no? Hijo, yo tengo uno, así que luego se los enseño. Muy bien. Luego nos lo compartes, porque también ya ahora hay postres y hasta comida vegana para perros, que bueno, nunca he conocido un perro vegano, pero a veces también los hacemos. Muchas gracias, doctor. Hombre, gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias.